De mi parte, estoy recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti Ven que es grave, hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quedo de ti, no necesito a más nadie Par de llamadas al celular y tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Lugares para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La punto mental no la puedo borrar Que me hiciste tú que lo puedo soltar Tengo presente cada lugar Yo de ti Como fue que antes no te vi No quiero ir así, no es Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero ir así, no es No quiero ir así, no es No quiero ir así, no es Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero ir así, no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!